Hey compas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noticias de MUGMO. El día de hoy viene a ser un evento, pues, eventos nuevecitos, más que todo para aquellos que son de manera free to play y aquellos que también quieren hacer una pequeña inversión. Recuerden que todavía el Speed Server sigue dando hincapié, de hecho dura hasta el 10 de mayo, así que no se preocupen, tienen un montón de días para seguir jugando ese grandioso evento. Para aquellos que recién se han quedado en nivel 300, 350, no han podido cumplir el objetivo, tienen otra semana para aprovechar una oportunidad y tratar de llegar al menos a nivel 400. Por mi lado, lamentablemente llegué hasta 390, 395 con mis cuentas, por temas personales, más que todo he tenido mucho safe, no me he podido conectar en las madrugadas, pero en fin compas, no se preocupen porque se viene aquí en el canal de Oznar Online un eventito especial. Voy a estar sorteando las cuentas que he estado lebleando en el Speed Server. Así que van a tener buenos premios, van a tener al menos un set bone más 7, más alas 2.5. Ya les estaré mostrando un videíto de cómo migrar sus cuentas a los servers oficiales, así que tranquilo, papá. Ahora sí, nos enfocamos ya a eventos de los servidores oficiales. En esta ocasión tenemos dos grandiosos eventos que vienen a ser el Flower to Primers of Mode, o sea, el farmeo de plantitas, el farmeo de flores, como lo decimos aquí en el Modline. Mayormente este evento es grandioso, totalmente chévere, porque es un evento free to play. ¿Qué quiere decir con esto, papá? Que simplemente en este grandioso evento tienes que farmear unos pétalos, si quieres unos 50 pétalos, para poder canjearlo por premios especiales. En esta ocasión, aquí justo nos dicen, acá nos explican brevemente qué es lo que podemos conseguir dentro de estos paquetes. Podemos conseguir los clásicos cherry, ya sea para maná, para vida, para daño, paquetes de bless y paquetes de soul. Estos paquetes de verdad son los más ricos para aquellos que estén sufriendo en joyas, para poder comercializar. Este evento no te lo tienes que perder. También tenemos el Red Cherry Blossom, también que se aumenta daño, en fin, pues no, solamente juntando los pétalos y lo vas a sortear dentro en el mapa de Noria, que ya a continuación les voy a mostrar. Bueno, ya estamos dentro del juego y acá simplemente yendo al mapa de Noria vas a encontrar a este NPC Cherry Blossom Spirit. Simplemente hablas con esta elfita, ya se supone que en el Cherry Box Event, acá vas a poder ver los plantitas, los florcitas que has juntado, si quieres unos 50 florcitas, lo haces, lo jalas simplemente aquí al inventario de la NPC, lo que dan es Combinate y automáticamente te van a estar dando los premios. Y vamos a revisar a continuación los premios, porque también no solamente cae paquetes de bless y soul o cherries buffos interesantes, sino también te caen pendientes ítems excellent, como también ítem ancient. Así, papá, te cae ítem ancient, así que este evento de free to play está buenísimo, así que ponte a farmear. Pero ten en cuenta que para poder farmear estas florcitas son en bichos a partir de nivel 48. Aquí mismo lo dice en el evento, simplemente tienes que leer, papá, también tienes que ser autosuficiente. Lee simplemente qué monstruos son los que te van a dropear, aquí dice que son en general, pero a partir de nivel 48. Eso quiere decir que si presionas la letra M, tienes que irte a mapas que sean de nivel 50, como mínimo. Por ejemplo, en Lockstower, en Atlans, también puedes ir a la clans, a partir de Atlans, puedes ir a farmear estas florcitas que están gosú y que caen muy buenas cosas. Ahora sí, continuamos con las noticias en la página. Como lo mencioné antes, los premios están en gosú, porque también tienes la oportunidad de que te salga pues Element Box, Excellent Pendientes, algunos ya les dije, paquete de Blazysoul, Set Item Excellent, como también Ansia. Aquí también hay unas cositas más, incluso esto ya viene a ser unas cositas de Elemental Box Item, que esto ya es creo venta, pues, ¿no? La verdad que este evento está buenísimo para aquellos que juegan de manera free to play, papá. Así que vamos con la siguiente noticia, que también es muy interesante. Ahora les voy a mostrar. ¿Qué viene a ser el Event Festival de Primavera? Pues, ¿no? Esto mayormente, el evento de primavera ya es un poco más cashier, o sea, tienes que contar con W Coins. La verdad, los paquetes de cash también son muy buenos para aquellos que están invirtiendo en el juego. En este caso tenemos un paquete más que todo enfocado al leveleo, papá, un evento de pack que cuesta 3,900 W Coins. En este paquete vamos a recibir un Talisman of Ascension nivel 3 por 14 días, un Gold Channel Ticket por 14 días, como también un Master Seal of Well por 14 días, como también un Seal of Helling, Master Scrolls Quickness por 14 días, todo por 14 días por el mínimo precio de 3,900 W Coins, lo cual no está nada mal el paquete. Creo que para aquellos que estén saliendo del Speed Server, mayormente que estén en nivel 700, le va a caer a pelo este paquete, no está nada mal para seguir leveleando ya en el server oficial cuando hayan migrado. Después tenemos el segundo paquete que viene a ser el Chaos Governor Rarity Box, que solamente cuesta 600 W Coins, pero la verdad, las cositas que te dan, pues como un Talisman of Luck, Talisman of Warden, un Talisman of Luck, mayormente sirve para craftear ítems, pues no, para subir ya sea de nivel a tu ítem hasta más 11, a más 10, a más 15, si se puede, no sé, como también tus pentagramas, tus Aerotals, perdón, pues no, tus Aerotals también pues con los Element Talisman of Luck. Son piedritas o bueno, unas tipo joyas que te van a ayudar a tener un buen porcentaje de que no se te rompan los ítems, pues no. Después tenemos todo en uno, que viene a ser un Velote, pues mayormente este es un ítem random, la verdad, aparte de este Talisman, te puede caer Rare Tickets, lo cual lo veo un poco complicado. Ya tendremos un video explicando un poco mejor de qué es esto de los Rare Tickets, Osnar, explícamelo bien. Bueno, para adelantarte un Rare Ticket tienes la oportunidad de que te pueda salir, pues, una opción para subir tus alas a nivel más, a nivel más 15, te pueden salir muy buenas opciones para mejorar tus sets que yo tengas, en fin, va a ser un video interesante hablando de los Rare Tickets, así que, descuida papá, solamente tienes que seguir el canal de Osnar Online y también algunas cositas interesantes por ahí, pues no, como Min Robot, Blessing y Cell, pues no, en fin, Balls, los clásicos Balls y Tarder Sealed. Después tenemos el tercer paquete que es el Pink Scrolls Pake, que cuesta 690 BW Coins, lo cual está, sí, está barato, pero lo malo es que solamente dura por 3 días, también para aquellos que salen, pues, del Speed Server, esto también le va a caer muy bien, por solo 690 BW Coins, no está nada mal. Y después tenemos el paquete 4, que es Glory Packet, pues, ¿no? Que esto es ya más que todo el Normal Master por 7 días, todo por 7 días, un Bro Panda de 7 días, lo cual el Bro Panda diría que es lo mejorcito que tiene este paquete. Pues el resto, sí, también no está nada mal, porque son mayormente sellos, seals, ¿ok? 6 por 7 días no está nada mal para aquellos que salen del Speed Server, o sea, les va a caer a pelo esto, le va a caer a pelo, o si no, si quieres levelear ya en el Server Oficial, si ya tienes tu cuenta a nivel alto, eso también es un muy buen paquete. Creo que el primero y el cuarto son muy buenos para levelear, y después tenemos lo que es el paquete número 2, que ya hablamos de los Rare Tickets, eso es un poco más a la suerte, diría más invertir, si quieres conseguir Rare Tickets, jugarte mayormente la ruleta, que lamentablemente ese evento tendremos para lejos todavía, la ruleta es un muy buen evento para farmear Rare Tickets, pues, ¿no? En fin, compas, esto vendrían a ser todas las noticias importantes de, pues, de Mood Online. Tengo entendido de que ya también ha salido noticias interesantes respecto a que ya encontraron un VL, perdón, un VL, que, pues, para el servidor de Fresay, y que, de hecho, ya justo han seleccionado algunos quienes van a ser aquellos que van a estar manejando el servidor Fresay, porque usualmente he notado noticias respecto a que Fresay es un servidor, literalmente, no sé si será abandonado o no, pero se ha repletado lleno de hacks. No lo sé, compas, si ustedes son de Fresay, déjamelo en la caja de comentarios, pero ya, al parecer, han elegido a un nuevo VL, pues, ¿no? Acá mismo lo dice para Fresay, para también los servidores asiáticos también ya han encontrado algunos, pues, ¿no? Esa noticia mayormente no voy a entrar en mucho detalle, la verdad, porque no juegan estos servidores, pero si tú juegas de Fresay, Hot and High y los servidores asiáticos, pues, creo que te va a interesar muchísimo saber sobre esta nota, y créeme que es bueno que Fresay ya, en fin, tenga un VL para el que pueda cuidar su servidor de hackers, pues, ¿no? En fin, compas, esto ha sido toda la noticia del día de hoy, espero que te haya gustado. Si tienes alguna referencia, déjamelo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte para ver más videos así, como también activa la campanita para que YouTube te esté notificando de cada video que estés subiendo. Esto es Oner Online, nos vemos. Ciao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!